Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy veremos cómo se ven actualmente los actores de la película El ABC del Amor, película sobre una comedia romántica estrenada en el año 2005, dirigida y escrita por Mark Levin y su esposa Jennifer Flackett. Pasando así 17 años desde su lanzamiento, veremos qué tanto cambió su reparto desde ese entonces. Soy Joan y ponte cómodo que ya empezamos con el contenido. ¡Oh! ¡Roseberry! Bradley Whitford, actor estadounidense que en la película da vida a Adam, padre de Gabe. Actualmente tiene 63 años y se ve así. Cintia Nixon, actriz estadounidense que en la película hace el papel de Leslie, la madre de Gabe. Actualmente la actriz se ve así a sus 56 años. Tony Patano, actriz de teatro, televisión y cine estadounidense, interpretó a la niñera de Rosemary. Actualmente tiene 61 años y se ve así. Willy Garzón, fue un actor estadounidense que en la película hace el papel de Ralph. Lamentablemente el actor falleció el 21 de septiembre del año 2021, hace 57 años, por un cáncer de páncreas. Joe Spice, es un actor y entrenador de actuación estadounidense. En la película hace el papel de Ronnie. El actor actualmente luce así a sus 64 años. Talia Balsam, actriz de televisión, cine y teatro estadounidense. En la película interpreta a Jackie Telesco, madre de Rosemary Telesco. La actriz actualmente tiene 63 años y se ve así. John Dossett, actor y cantante estadounidense. En la película da vida a Mickey Telesco, padre de Rosemary. El actor actualmente luce así a sus 64 años. Charlie Ray, es una actriz estadounidense. En la película da vida a Rosemary Telesco. Actualmente la actriz tiene 30 años y se ve así. Joss Hutcherson, actor y productor de cine y televisión estadounidense. En la película hace el papel de Gabe. El actor actualmente luce así a sus 30 años. Y eso es todo. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayudaría bastante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Graciasis! La televisión